Siniestro resplandor en tus ojos refleja la razón de tu dolor y poco a poco vas abriendo el pollo donde tus latidos ya no sonarán silencio Parecías un planeta desorbitado La histeria usurpó tu voluntad como la luz de una estrella desvanecida se extinguía tu existencia y en el insomnio de la noche Las esperanzas que en el día te ajutaba van a seguir se esfumaban de tu vida y en las páginas de ese libro el envión de tu demencia cascadas de metal en fusión En tu sueño ¡Quema tu cabeza! ¡Quema tu cabeza! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuántas verdades de tu sol, que en cuatro madres Enfriándose tu mente La luna crece, pero no renueva tu fuerza Se supleva el corazón Ante la realidad Si sueños sembran, si cosechas adversidad Los rompiesos son las espinas De la rosa que es la vida Dime cuándo fue De las alas de tu libertad El soparo de vulgaridad Y en el hondo mar De la designación Se agarró tu corazón ¡Aplaudo! ¡Aplaudo! ¡Suscríbete! 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 Rostros de las pilas Brillando, brillando Melodía de tiempo En la ciudad sonando Que el ser crezca Entre los cargos No es cosa sencilla De andar intentando No es cosa sencilla Andar Intentando Los rostros en las pilas Brillando, brillando Melodía de tiempo En la ciudad sonando ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!